Más de 6.000 estudiantes de zonas rurales dispersas serán beneficiados con un convenio educativo entre la gobernación del Cesar y la diócesis de Valledupar. Todos ellos de la zona rural dispersa y de difícil acceso del departamento del Cesar. Vamos a atender en 18 municipios, obviamente muy dispersos de acuerdo a veredas y corregimientos más alejados. Y confiamos que habiendo firmado ya en el día de hoy, podamos empezar a comienzos de la semana próxima las clases con estos niños. Bueno, hay que decir que la mayor parte de los docentes vienen de hace mucho tiempo. O sea, no estamos cada año cambiando. Los que realmente han trabajado bien y vienen realmente contentos, continuamos. Más o menos del 80 al 90% son docentes antiguos. Hay siempre una renovación. Por ejemplo, algunos ganaron un contrato y van a ser ubicados en otras partes. Entonces, obviamente, estamos estudiando a las hojas de vida de los poquitos que hay que reemplazar. Ahora, de acuerdo al contrato que se ha firmado, aspiramos a que el sábado podamos ya realizar los exámenes de ingreso para que a comienzos de la semana podamos ya estar trabajando. ¿Cuántos niños y cuántos municipios se benefician? Bueno, son 18 municipios y 6.025 niños de casi todos los municipios. De hecho, son poquiticos los que no están, por ejemplo, Manaure, San Diego, Becerril. O sea, son escasos los municipios que no, porque tienen todo el personal contratado. Listo. ¿Y cuál es el valor de este convenio? Este convenio es de 18.430 millones más o menos. El objetivo es garantizar la permanencia en las aulas de clases a través de una amplia canasta educativa que contempla, además del servicio docente, materiales de apoyo, deportivos, kit escolares para estudiantes de preescolar básica y media, kit de aseo y un componente para el mejoramiento de la infraestructura.